Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr. ¿Quién es este pianista? Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba jazz durante los años de la Bossa Nova. ¿Y qué le pasó? Una noche desapareció de repente. Me gustaría saber más sobre él. ¡Suscríbete al canal!